¿Cómo viajar en tren, bus o avión entre las ciudades de España? Hoy te lo voy a explicar de la forma más sencilla y paso a paso desde el momento en que compras el tiquete hasta el momento en que llegas a tu destino. Si estás interesado o interesada, quédate hasta el final del video porque estoy seguro que te va a ser de mucha utilidad. ¿Cómo estás? Si no me conoces, mi nombre es Brian y en este canal doy tips, recomendaciones, presupuestos y además de eso, cuento mis experiencias viajando para ayudarte a planear tu viaje de una forma más sencilla y más económica. Si estás interesado o interesada en todos estos temas, primero te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que cada viernes te llegue un video nuevo que estoy seguro que te va a ser de mucha, mucha utilidad. Para desplazarte entre las ciudades de España, tienes varias opciones, hacerlo por bus, tren o avión. Hoy te voy a explicar cada una de estas desde el momento en que compras el tiquete. Vamos a ver paso a paso cómo comprar un tiquete, cómo abordar ese medio de transporte y cómo llegar a ese destino. Así que sin más, empecemos con el primer medio de transporte, que es el tren. La empresa ferroviaria que opera en España se llama Renfe. El Renfe une la mayoría, por no decir todas las ciudades y pueblos de España. Por lo tanto, si quieres comprar un tiquete de tren en España, vas a tener que hacerlo en la página del Renfe, que es www.renfe.com.es. Comprar los tiquetes es bastante sencillo. Al ingresar a la página, encontrarás la opción de escoger tu lugar de partida y lugar de destino. Una vez los selecciones, selecciona la fecha deseada para viajar y presionas el botón Buscar billetes. La página te arrojará varios precios y horarios disponibles. Cada horario tiene varios precios. Uno estándar, uno un precio medio y uno un precio premium. Cada uno de estos precios tienen algunos beneficios que aquí se los voy a dejar. Una vez tengas claro esto, elige tu horario y tu tarifa de preferencia. Presiona el botón Seleccionar. Completa el formulario con los datos personales. Una vez completes tus datos, puedes realizar el pago a través de cuatro opciones. Puntos Renfe, Paypal, Visum o la que estoy seguro que utilizaremos la mayoría, que es Tarjeta de Crédito. Por lo cual, seleccionaremos la casilla Añadir nueva tarjeta. Luego, selecciona la casilla que aprueba que has leído los términos y condiciones, aunque sea mentira, y presionas el botón Comprar. En la siguiente pantalla, puedes añadir los datos de tu tarjeta de crédito. ¡Y listo! En cuestión de segundos, el boleto llegará a tu correo. El Renfe cuenta con dos tipos de tren. Un Renfe AVE, que es de alta velocidad, y un Renfe normal. Si decides viajar en el Renfe AVE, pues vas a llegar mucho más rápido a tu destino, pero pues obviamente, el costo del billete va a ser mucho más alto. Hago una aclaración. Cuando estás comprando los tiquetes, vas a ver que el precio aparece en euros. Si estás en otro país, no importa, puedes comprarlos normalmente, y en tu tarjeta de crédito se te descontará el dinero en tu moneda local. Una vez tengas tu tiquete, simplemente tienes que esperar la fecha del viaje. En tu tiquete se te indicará el nombre de la estación de trenes a la que tienes que llegar. Cuando llegues a la estación de trenes, vas a encontrar unas pantallas informativas donde te vas a ubicar y vas a buscar el número de tu tren, el nombre del destino, y lo más importante, la plataforma donde debes tomarla. Una vez identifiques la plataforma que vas a tomar, pues simplemente sigue las instrucciones de la estación de tren para llegar a esa plataforma, o pregunta en puntos de información dónde queda la plataforma para abordar el tren a tu destino. Cuando llegues a la plataforma, pues simplemente esperas a que llegue el tren y lo abordas. Es sencillo. El billete lo puedes mostrar vía digital o pues lo puedes mostrar también impreso. Bueno, pues eso es todo. Al cabo de unos minutos o unas horas vas a llegar a tu destino. Los billetes también puedes comprarlos de manera presencial en las estaciones de trenes, en las máquinas de renfe o en las taquillas. Pero, ¿qué pasa? Estos horarios son bastante limitados. No es que tú vas a llegar a la estación y vas a encontrar un tren que salga en 15 minutos, sino que los horarios están establecidos. Por eso les recomiendo mejor que compren dos tiquetes online y con tiempo de anticipación para que sepan de una vez su horario y la estación de tren a la que tienen que llegar. Otro medio de transporte terrestre que puedes utilizar es el autobús. En España operan varias empresas de autobuses, pero la principal o la que más se escucha es la empresa que se llama Alza. El proceso para comprar los billetes es similar al que les expliqué anteriormente con la compra de los billetes de los trenes. Simplemente tienes que ingresar a la página de Alza, seleccionar el lugar de partida y destino, la fecha, eliges la tarifa y el horario preferido. A diferencia del tren, Alza solo maneja dos tarifas, una normal y otra flexible. La diferencia es que en la flexible puedes anular el billete sin costo alguno. Una vez seleccionas tu tarifa, llena el formulario con los datos, escoge tu método de pago, introduce los datos de tu tarjeta y ¡voilá! En cuestión de segundos tendrás tu billete en el correo electrónico. Al llegar la fecha de tu viaje, debes dirigirte con tiempo de anticipación a la estación de autobuses indicada en tu billete. Si la plataforma o el andén del autobús no aparece en tu billete, debes acercarte a un punto de información y preguntar dónde queda el andén correspondiente del bus que te va a llevar a tu destino. A diferencia de las estaciones de trenes, algunas estaciones de autobuses no cuentan con una pantalla informativa donde te indica la plataforma que debes tomar. Por eso es importante que llegues con tiempo para que puedas consultar en un servicio de información o a cualquier persona que te pueda ayudar para que te ubique y te diga dónde queda la plataforma del bus que deseas tomar. Otra forma de viajar por vía terrestre es a través de la aplicación de Blablacar. Blablacar es una aplicación donde las personas que quieren desplazarse al mismo lugar, al mismo momento, pueden organizarse para viajar juntos compartiendo gastos puntuales del viaje. Esta es una muy buena opción para ahorrar unos cuantos euros en cuanto a transporte, pero para utilizarlo necesitas tener una cuenta en Blablacar. Registrarse es bastante sencillo. Para registrarte puedes hacerlo automáticamente a través de tu Facebook o email. Para comprar un boleto en Blablacar, ingresa a la página blablacar.com. Escoge el lugar de partida y destino. Escoge tu tarifa y horario preferido. Aquí te indicará el punto de partida y de llegada exacto. Una vez estés seguro, presiona el botón Continuar y Pagar. Introduce los datos de tu tarjeta y listo. Recibirás un correo de confirmación y además a través de ese correo vas a poder chatear con tu conductor y ponerte de acuerdo en cosas precisas de tu viaje, como por ejemplo el lugar exacto donde te va a recoger y en qué horario lo va a hacer. Al principio yo dudaba mucho de esta aplicación porque me daba mucho miedo irme con una persona que no conocía, pero en realidad es bastante segura y funciona muy bien. Y otro medio de transporte que no podríamos dejar de lado es el avión. En varias ocasiones les he explicado cómo comprar un tiquete de avión, pero no está de más resumirles de manera sencilla y rápida cómo comprar un tiquete de avión en España y cómo abordar ese vuelo y cómo llegar a tu destino. En España operan muchísimas, muchísimas aerolíneas, pero pues yo les voy a nombrar una de las principales que yo he utilizado que es Vueling, Iberia, Aire Europa o Ryanair. En cualquiera de las páginas oficiales de estas aerolíneas puedes adquirir un boleto de avión para viajar entre varias ciudades de España. Una vez selecciones la aerolínea por la cual deseas viajar, ingresa a la página oficial de esa aerolínea e introduce la ciudad de origen y destino. Selecciona la fecha, presiona el botón buscar, elige la tarifa de preferencia, recuerda por favor fijarte muy bien en las políticas de equipaje de la tarifa que vas a seleccionar. Llena el formulario con tus datos personales, introduce los datos de tu tarjeta, presiona el botón pagar y recibirás un correo con la confirmación de tu reserva. 24 horas antes del viaje, ingresa de nuevo a la página de la aerolínea para realizar tu check-in, introduciendo tu número de reserva y apellido. Sigue las instrucciones para el check-in y obtén tu pase de abordar. Dirígete al aeropuerto 2 horas antes de tu vuelo. Si es necesario facturar una maleta, acércate a los mostradores de la aerolínea. De lo contrario, pasa a la sala de abordar. Espera el llamado a abordar y listo, puedes tener un feliz viaje a tu ciudad de destino. Si quieres saber paso a paso cómo abordar el avión, qué hacer al momento de llegar al aeropuerto, cómo comprar un tiquete de avión bien explicado, pues por acá arribita te voy a dejar un video que ya hice acerca de eso, estoy seguro que les va a ser de utilidad. Así que te invito a que vayas y lo veas. Existe una aplicación donde puedes comparar los precios de los diferentes medios de transporte para viajar en España y en Europa en general. Con la aplicación Omio puedes comparar de manera sencilla los costos de cada uno de estos medios de transporte, simplemente introduciendo los datos básicos de comprar. Así podrás definir más fácilmente cuál medio de transporte te conviene más según los tiempos y los costos. Les recuerdo el consejo de solamente utilizar esta aplicación para buscar los horarios y el medio de transporte por el cual vas a viajar. Una vez tengas identificado eso, cómpralos directamente desde la página oficial de la aerolínea, el tren o el bus al que deseas viajar, ya que si lo compras directamente desde la aplicación, pues la aplicación generalmente cobra unos cuantos euros de comisión. Y bueno, si vas a viajar a España y tienes pensado viajar entre las ciudades de este hermoso país, espero que este video te haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, déjale un pulgar arriba. Si esta información te parece muy importante que quieres compartirlo con otras personas, hazlo, esto me ayudaría muchísimo. Muchísimas gracias por ver el video, gracias por estar pendiente del canal, gracias por hacer parte de la comunidad. Nos vemos el próximo viernes para más tips, experiencias y recomendaciones de viaje.